Amigos y amigas sean bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa, les habla Janely González y de inmediato vamos con las informaciones más destacadas de la semana. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, reactivó la primera fase del tanque de agua del Calvario que distribuirá 4.283.000 litros del vital líquido para beneficiar a ocho parroquias de Caracas durante la jornada de ofensiva social y territorial de los servicios públicos. Tengo grandes esperanzas en esta etapa que se abre a partir del domingo, es una etapa de construcción y de avance y yo quiero que todo el sistema de las hidrológicas, todo Reverol, todo, se lo entreguemos al 100% a las mesas técnicas de agua, a los consejos comunales y al poder popular. Fueron entregados 110 autobuses Yutón para fortalecer la gran misión Transporte Venezuela por parte del primer mandatario nacional Nicolás Maduro, donde destacó la importancia de continuar la recuperación de unidades para mejorar el servicio de transporte terrestre en el país. Como parte del Plan de Atención de los Servicios Públicos, fue reinaugurada la planta de llenado de gas licuado de petróleo jefa apacuana en el estado Miranda, la cual atenderá a más de 142 mil familias de los valles del TUI. Fueron entregados 2.096 partes, piezas, repuestos, cauchos, filtros, entre otros para continuar con el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las 265 Supercisternas del Sistema Hídrico Nacional. El Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reverol, reconoció el compromiso de los hombres y mujeres del Sistema Eléctrico Nacional con la entrega de la Orden Don Luis Zambrano en sus diferentes clases. A un año de la creación del Fondo Autoministrado de Salud para el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, fueron condecorados sus trabajadores por ser parte de las políticas de protección y bienestar social que ha beneficiado a más de 14 mil trabajadores, entre personal activo, jubilado y familiares del sector eléctrico. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar a través de nuestras redes sociales.